Nosotros vamos a resolver en los tiempos que sean los, donde estén desahogadas todas las pruebas, todos los elementos, los tiempos los marca la Fiscalía. Al igual el morro que hizo esta avería, pues no, yo, ahí está bien cubierto, no creo que saque nada, por eso es mejor que ya se acabe este pedo. A esa gente que está ahí trabajando en la Fiscalía. También comentarles que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La Fiscalía de Nuevo León ha demostrado ser unos irresponsables. Es gente que está protegiendo a la delincuencia organizada, es gente que está protegiendo el negocio de unos cuantos que lucran con las vidas de las personas. Hoy quiero platicarte cómo, sin una sensibilidad, cómo de la manera más burda, el fiscal de Nuevo León le dijo al padre de la joven Escobar, pues que esperara sentado, que ellos iban a entregar los resultados de la investigación cuando se les hinchara la gana. Esto se lo voy a mostrar aquí, son prácticamente las palabras que dio a conocer el fiscal, pero la cosa es que da la casualidad que desde el momento uno se ha demostrado que la fiscalía ha estado protegiendo a los delincuentes y ha alargado el proceso con tal de perder las evidencias. Al menos así lo dio a conocer el independiente cuando escribieron que el fiscal de Nuevo León fingió el operativo de búsqueda de la joven Escobar y que él ordenó que miembros de la fiscalía la plantaran en la cisterna. Dice el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, está con un pie en la calle y una investigación formal en su contra por las omisiones en el caso y así ha seguido desde que ordenó la siembra de la joven en el Hotel Nueva Castilla. Al menos así lo ha revelado uno de los peritos expertos que participó en las cuatro diligencias que se realizaron en ese lugar que fue donde finalmente encontraron después de 14 días a la joven en la cisterna. Bueno, esto fue lo que hay alrededor, las mentiras del fiscal, los montajes del fiscal, las inconsistencias de la fiscalía, las inconsistencias de las evidencias, siempre para tratar de proteger a los responsables. Amenazaron a Dolmario Escobar, le dijeron que no siguiera hablando del caso, que le iban a hacer cosas malas, que los responsables eran muy poderosos, que mejor así lo dejara. Hoy el fiscal, como si ya tuvieran el caso resuelto, le habla a Dolmario Escobar y le dice no, nosotros lo vamos a resolver cuando nosotros queramos. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Adolfo Guerrero en sus últimas declaraciones. En los tiempos que sean los que se tengan todas las pruebas. Bueno, será, nosotros vamos a resolver en los tiempos que sean los, donde estén desagudadas todas las pruebas, todos los elementos, los tiempos los marca la fiscalía. Los tiempos los marca la fiscalía, como diciéndole a Dolmario, ya ni le muevas, ya ni le muevas, porque la fiscalía decide cuándo se va a poner a trabajar y cuándo no. Y precisamente, pues esta dilación en el proceso le ha traído varias amenazas a Dolmario Escobar, que el día de hoy también nos habla y revela un video. Antes de poner la información que dio a conocer Dolmario Escobar, pues les voy a poner este audio donde hay un supuesto empresario que está amenazando al padre de la joven Escobar. Son audios editados, son audios que seguramente se está tratando de proteger la persona que está detrás de ello, pero que es creíble cuando se da a conocer toda esta serie de declaraciones de fiscalía contra Dolmario y de Dolmario contra la fiscalía. Vamos a escuchar lo que sucedió, lo que se dijo, y más adelante vamos a poner la respuesta de Dolmario Escobar a el fiscal ante este ultimátum que se mandó. Ya pasó mucho tiempo, ya no se averiguó nada, y pues para qué darle para abajo al señor, o para qué lastimarlo. Aquí el problema nomás es de que ahí no nos embarre, que no embarre a la empresa, pues. Ahí nomás que se arregle con el compadre, pues el compadre es el que ahí manda a la gente, pues, pues es lo legal, pues la ley. Pues al igual el morro que hizo esta avería, pues no, ahí está bien cubierto, no creo que saque nada, por eso es mejor que ya se acabe este pedo. Prácticamente le llaman avería a la acción de quitarle la vida a alguien, y pues dice que siempre y cuando Dolmario no se meta en la empresa, nosotros nos imaginamos que es la empresa alcosa, pues que todo va a salir bien, pero que ya mejor ni le mueva al caso. Finalmente, vamos a poner la respuesta de Dolmario, que desde el día uno ha estado bajo amenaza y bajo persecución. De hecho, después de ponerte este pequeño clip, vamos a poner como ya desde hace algunos días, bueno, desde hace ya algunos meses han venido siguiendo a Dolmario Escobar, pero primero vamos a poner, pues, este video, donde él nos aclara de viva voz lo que está sucediendo hasta este momento, 12 de agosto. Hay gente que sí se deja ayudar, hay gente que no se deja ayudar, la fiscalía, no sé, pone muchas trabas, no nos quiere dejarlos ayudar, aunque es su chamba, ¿verdad?, son servidores públicos, y bueno, de alguna manera tienen que hacer su trabajo, pero bueno, ya les aportaremos lo que tengamos que aportarle por parte del gobierno federal a esa gente que está ahí trabajando en la fiscalía. También comentarles que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y, por último, decirles que próximamente, en estos días, yo creo que el fin de semana volvemos a ir a Galeana para mostrarles los avances de la capilla de Devan y Susana, Escobar Basaldúa, y bueno, decirles que la capillita está abierta para todo mundo, que pueden entrar y salir a la hora que gusten. Tiene una reja, pero bueno, esa reja se puede abrir y cerrar sin ningún problema. Pues esta es la invitación de Don Mario a que la gente vaya a la capilla, a quien desea ir, a quien desea compartir algunos minutos, a quien desea cargarse de esta vibra para seguir luchando, a una persona que tenga a alguien desaparecido puede acudir a esta capilla para, pues, como símbolo de lucha, así como se logró encontrar a la joven Escobar, pues esperemos que se logre encontrar a mucha gente y con vida, sobre todo. Pero algo muy importante que menciona Don Mario, pues es la ineficiencia de la Fiscalía, que nos revela también que los miembros que participaron en las acciones y en las omisiones en el tiempo de búsqueda siguen trabajando para la Fiscalía, sin importar que falsearan evidencia, sin importar que dieran una versión errónea de los hechos, sin importar que dieran tiempo los delincuentes, sin importar que hubieran roto la ley. Les hablaba de las amenazas, desde el principio se ha dado a conocer que a Don Mario la han estado siguiendo. Vamos a ver este video donde se habla, pues, precisamente de las amenazas que ha recibido Don Mario Escobar. Vamos a escuchar. Me da miedo esto. Sí, sí, digo, hay muchas diferencias que los van a analizar. Este, tentativamente el doctor que hizo la necropsia particular tendrá que fundamentar en sus conclusiones, que ya están en sus conclusiones. Pero que les digo, ahorita, bueno, como se cambió lo que es la sede, ya la tengo que presentar primero. Acuérdense, o sea, no la he presentado. La voy a presentar. ¿Se refiere a su abuso en su hija? No sé, no sé, o sea, no le puedo decir hasta que no. ¿Se hizo el estudio en este momento? Todo el estudio se hizo, todo el estudio. Pero con esta nueva, con la audiencia que usted tiene, ¿se podría decir que pasamos del accidente ya un homicidio? ¿Vinan de ahí? ¿Vinan de ahí? Pero que ya se entabía. Sí, definitivamente. Digo, eso ya lo determinará el juez competente. Pues hay gente que ha estado siguiendo a Don Mario Escobar. Se documenta en este video, se documenta en videos anteriores. Algunas personas han dicho que únicamente se trata de gente que se quiere enterar de lo que está diciendo Don Mario. Otras personas han acreditado que esos personajes son escoltas de un empresario muy poderoso allá en la Sultana del Norte. En fin, vamos a seguir esperando. Número uno, que se dé con los responsables. Número dos, que se despida a los integrantes de la Fiscalía que han cometido ilegalidades. Y número tres, ya, por favor, la renuncia del fiscal que ha demostrado ser corrupto, ser ineficiente y ser una persona que merece el retiro obligatorio. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video. No quiero dejar pasar la oportunidad de decirte que si estás pasando un momento difícil, espero que encuentres los medios para salir adelante. No quiero pasar la oportunidad de decirte que las cosas malas y las cosas buenas son momentáneas, que estamos aquí de paso y que tenemos que buscar siempre lo positivo en nuestras vidas y que sin importar la adversidad tenemos lo más importante que es la salud y las ganas de seguir adelante y seguir luchando por lo que más queramos. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos desde aquí, informa, te actúa y por la México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!